Una mirada de fe Te perdonarás Porque una mirada de fe Es la que puedes salvar al pecador Y si tú tienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puedes salvar al pecador Tengo los ojos puestos en el Señor Porque Él me libra de todo peligro Mírame Dios mío y ten piedad de mí Que estoy solo y afligido Sean bienvenidos mis queridos hermanos A la Santa Misa En este tercer domingo de cuaresma En nuestro itinerario hacia la Pascua Saludamos a todos los hermanos Que nos ven a través de la señal de TV Familia En Venezuela, en Colombia, en Ecuador y en Perú Y a todos los hermanos Que a través de las diversas emisoras de radio Y redes sociales Se están uniendo a esta Eucaristía Sean bienvenidos Son ofrecidas nuestras oraciones Por todas sus intenciones Celebremos este encuentro con Dios En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que la gracia y la paz de Cristo, nuestro Salvador Que nos invita a la conversión Este con todos ustedes Y con tu Espíritu Hoy la palabra nos habla de cómo Dios se manifiesta también En nuestra vida Y una forma de lejanía a esa manifestación de Dios Es el pecado y el mal Que puede anidarse en nuestro corazón Antes de acercarnos a estos sagrados misterios Les invito hermanos a que con espíritu de reconciliación Le pidamos perdón a Dios De nuestras faltas y pecados Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Que Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, Señor Piedad, piedad Señor, Señor Piedad, piedad Cristo, Cristo Piedad, piedad Cristo, Cristo Cristo, Cristo Piedad, piedad Señor, Señor Piedad, piedad Señor, Señor Piedad, piedad Oremos Dios misericordioso Fuente de toda bondad Que nos has propuesto Como remedio del pecado El ayuno, la oración Y las obras de misericordia Mira con piedad A quienes reconocemos Nuestras miserias Y estamos agobiados Por nuestras culpas Y reconfórtanos En tu amor Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo en la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Lectura del libro Del éxodo En aquellos días Moisés pastoreaba El rebaño De su suegro Getró Sacerdote de Madián En cierta ocasión Llevó el rebaño Más allá del desierto Hasta el Oreb El monte de Dios Y el Señor Se le apareció En una llama Que salía de un zarzal Moisés Observó con gran asombro Que la zarza Ardía sin consumirse Y se dijo Voy a ver de cerca Esa cosa tan extraña ¿Por qué la zarza No se quema? Viendo el Señor Que Moisés Se había desviado Para mirar Lo llamó Desde la zarza Moisés Moisés Él respondió Aquí estoy Le dijo Dios No te acerques Quítate las sandalias Porque el lugar Que pisas Es tierra sagrada Y añadió Yo soy el Dios De tus padres El Dios de Abraham El Dios de Isaac Y el Dios de Jacob Entonces Moisés Se tapó la cara Porque tuvo miedo De mirar a Dios Pero el Señor Le dijo He visto la opresión De mi pueblo En Egipto He oído Sus quejas Contra los opresores Y conozco bien Sus sufrimientos He descendido Para librar A mi pueblo De la opresión De los egipcios Para sacarlo De aquellas tierras Y llevarlo A una tierra Buena Y espaciosa Una tierra Que emana Leche Y miel Moisés Le dijo A Dios Está bien Me presentaré A los hijos De Israel Y les diré El Dios De sus padres Me envía A ustedes Pero cuando Me pregunten Cuál es su nombre ¿Qué les voy A responder? Dios le contestó A Moisés Mi nombre es Yo soy Y añadió Esto les dirás A los israelitas Yo soy Me envía A ustedes También les dirás El Señor El Dios De sus padres El Dios De Abraham El Dios De Isaac El Dios De Jacob Me envía A ustedes Este es mi nombre Para siempre Con este nombre Me han de recordar De generación En generación Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor Es compasivo Y misericordioso El Señor Es compasivo Y misericordioso Bendice alma mía Que todo mi ser Bendiga su santo nombre Bendice al Señor Alma mía Y no te olvides De sus beneficios El Señor Es compasivo Y misericordioso El Señor Perdona tus pecados Y cura tus enfermedades El rescata Tu vida Del sepulcro Y te colma De amor Y de ternura El Señor Es compasivo Y misericordioso El Señor Hace justicia Y le da la razón Al oprimido A Moisés Le mostró Su bondad Y sus prodigios Al pueblo De Israel El Señor Es compasivo Y misericordioso El Señor Es compasivo Y misericordioso Lento Para enojarse Y generoso Para perdonar Como desde la tierra Hasta el cielo Así es de grande Su misericordia El Señor El Señor Es compasivo Y misericordioso Lectura De la primera Carta Del apóstol San Pablo A los Corintios Hermanos No quiero que olviden Que en el desierto Nuestros padres Estuvieron todos Bajo la nube Todos cruzaron El mar rojo Y todos Se sometieron A Moisés Por una especie De bautismo En la nube Y en el mar Todos comieron El mismo alimento Milagroso Y todos bebieron De la misma Bebida espiritual Porque bebían De una roca espiritual Que los acompañaba Y la roca Era Cristo Sin embargo La mayoría De ellos Desagradaron a Dios Y murieron En el desierto Todo esto sucedió Como advertencia Para nosotros A fin de que No codiciemos Cosas malas Como ellos Lo hicieron No murmuren Ustedes Como algunos De ellos Murmuraron Y perecieron A manos Del ángel Exterminador Todas Esas cosas Le sucedieron A nuestros Antepasados Como un ejemplo Para nosotros Y fueron puestas En las escrituras Como advertencia Para los que vivimos En los últimos tiempos Así pues El que crea Estar firme Tenga cuidado De no caer Palabra De Dios Te alabamos Señor Que tu palabra Nos cambie el corazón Que tu palabra Nos cambie el corazón Transforma en nieve El carbón De nuestro gris corazón Que tu palabra Nos cambie el corazón Que tu palabra Nos cambie el corazón El Señor El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a ti En aquel tiempo Algunos hombres Fueron a ver a Jesús Y le contaron Que Pilato Había mandado Matar a unos Galileos Mientras estaban Ofreciendo Sus sacrificios Jesús Jesús les hizo Este comentario ¿Piensan ustedes Que aquellos Galileos Porque les sucedió Esto Eran más pecadores Que todos los demás Galileos? Ciertamente que no Y si ustedes No se arrepienten Perecerán De manera semejante Y aquellos Dieciocho Que murieron Aplastados Por la torre De Siloé ¿Piensan acaso Que eran más culpables Que todos los demás Habitantes De Jerusalén? Ciertamente Que no Y si ustedes No se arrepienten Perecerán De manera semejante Entonces Les dijo Esta parábola Un hombre Tenía una higuera Plantada en su viñedo Fue a buscar higos Y no lo encontró Dijo entonces Al viñador Mira Durante tres años Seguido He venido a buscar higos En esta higuera Y no los he encontrado Córtala ¿Para qué ocupar La tierra inútilmente? El viñador Le contestó Señor Déjala todavía Este año Voy a aflojar La tierra alrededor Y a echarle abono Para ver Si da fruto Si no El año que viene La cortaré Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy la palabra De Dios Mis queridos hermanos En este tercer domingo De cuaresma Está muy interesante Y quisiera empezar Por la experiencia De la primera lectura Tomada del Éxodo Moisés Es simplemente Un pastor De ovejas Y hay que ubicar En su contexto Lo que significaba Ser pastor De ovejas En el antiguo Israel Un pastor Y lo explicaba También en las misas De navidad Era el último Estrato De la organización Social En el pueblo hebreo El pastor El pastor Era de las últimas Consideraciones Laborales Que podía haber Porque siempre Mandaban a pastorear El más pequeño De la casa O el que no tenía Lo mejor Mayor capacidad Para el estudio Etcétera Siempre se mandaba A cuidar Las ovejas Tan es así Que en los códigos De aquel momento El testimonio De un pastor De ovejas No era válido Para un juicio Para un juicio Importante Contra una persona Dios siempre actúa De una manera Misteriosa Y siempre elige De entre estas personas Entre los últimos De la sociedad Para hacer Una gran obra Y de allí De pastorear Ovejas Dios se le manifiesta A Moisés Siempre ha sido Un anhelo Del ser humano Conocer a Dios Ver a Dios Tocar a Dios Siempre Desde aquellos tiempos Hasta hoy Tenemos todos Como el anhelo De saber Penetrar En el misterio De Dios Y conocerlo Ver su rostro Y Moisés Tiene esa experiencia No de verlo Directamente Pero si a través De ese símbolo Que le manifiesta La presencia De Dios Un fuego Que arde Sin consumirse Y esta manera O esta imagen De Dios Es muy hermosa Porque el fuego Purifica El fuego Limpia Y el fuego Ilumina Entonces Dios Se manifiesta A Moisés Como fuego Abrazador Como fuego Que da calor Y le revela Su identidad Primero le pide Una misión Que al principio Moisés No ve Con tanta claridad Pero que él También en ese Diálogo Con Dios Experimenta Una conversión Y decide hacer Lo que Dios Le pide Ir hasta allá Hasta el faraón Y pedirle La libertad Del pueblo De Israel De parte De ese Dios Pero Él se pregunta Y si allá Me preguntan Quién me envía ¿Qué le voy a decir Yo soy Yo soy El que soy Te envía Dios le revela Su identidad A Moisés Dios es El que es El definitivamente Otro No hace las cosas A nuestra manera Ni piensa Como nosotros Y el día Que nosotros Entendamos eso Podremos aceptar Más la voluntad De Dios Porque muchas veces Nosotros queremos Imponerle Nuestra voluntad A Dios Y Dios actúa De la manera Como quiere Cuando quiere Y de la forma Que quiere Porque él Él es él En sí mismo Podríamos decir Basándonos En esta lectura Yo soy El que soy Te envía Y dirás A los israelitas Yo soy Me envía a ustedes Soy el Dios De Abraham El Dios de Isaac El Dios de Jacob Un Dios que tiene Una historia De amor Con los hombres Un Dios que tiene Una historia De salvación Un Dios que no es Totalmente desconocido Porque ya ha obrado En favor de su pueblo Y con ese nombre Dios quiere ser recordado Como el Yo soy El que es En sí mismo El totalmente Distinto a nosotros El trascendente El todopoderoso Y podríamos ponerle Todas las calificativas Que queramos Pero Si algo Puede calificar Mejor a Dios Es la forma Que Jesús Lo denomina Misericordioso Una de las constantes Cuando Jesús Va a hablar De la identidad Del Padre Es hablar De Dios Desde la misericordia Incluso Este año En la jornada Mundial de oración Por los enfermos El Papa Francisco Tomó como título De esa jornada Sean misericordiosos Como el Padre Es misericordioso El que quiere Realmente imitar A Dios El que quiere Ser realmente Discípulo El que quiere parecerse Que daba Que daba de beber Al pueblo de Israel Dice Esa roca espiritual Que los acompañaba Era Cristo O sea La manifestación Más clara De la acción De Dios En favor De los seres humanos La vemos En Jesucristo Jesucristo sana Jesucristo libera Jesucristo acompaña Jesucristo enseña Y todo eso Que hace Es Haciendo la voluntad Del Padre Es decir Mostrándonos Al Padre E imitando nosotros Las obras de Cristo Practicando La misericordia Nos hacemos Semejantes Al Padre Somos verdaderos Discípulos Somos verdaderos Creyentes Porque no se identifica Un verdadero creyente Porque se sepa Mucho la Biblia Porque el diablo También conoce La Biblia De memoria Para atrás Y para adelante Y eso no lo salva Pero hay algo Que el diablo No puede hacer Que es practicar La misericordia El bien Porque Él es totalmente Opuesto a Dios Y Dios es pura Misericordia Es pura bondad Y el Evangelio Como decía Hace un momento Lo revela Claramente Jesús pone Dos ejemplos De dos desgracias Que ha sucedido Porque también En esa época Como ahora puede suceder Tenían la visión De que Cuando pasaba Algo negativo Eso era castigo De Dios Para mucha gente El COVID Es castigo De Dios O cualquier mal Que pueda pasar En el mundo Es castigo De Dios Quitémonos Esa idea De la cabeza Y Jesús mismo Nos los está Explicando Piensan ustedes Es que aquellos Galileos Eran más pecadores Que los demás Galileos Porque les sucedió Esa desgracia Pues no Y lanza una advertencia Si no se convierte Perecerán De la misma manera O sea Que tenemos que Obligatoriamente Como cristianos Estar condenados A convertirnos Tenemos que cambiar Si realmente Si realmente queremos Ser cristianos Y después Los que murieron Aplastados por la Torre de Siloé Eran más culpables Que los demás Habitantes de Jerusalén No Y si no se arrepienten También a ustedes Les sucederá parecido Y ponen una parábola Que es bastante interesante Porque es una higuera Que se planta En un viñedo Pero que no da fruto El cristiano No puede quedarse Sin dar fruto No puede ser Improductivo El creyente El que sigue a Jesús Tiene que caracterizarse Porque de fruto Frutos de misericordia Semejantes al Padre Y Dios es el Dios De las oportunidades Y esto también Lo quiero recalcar Porque Ante el pedido De cortar La higuera Porque no da fruto Y está ocupando La tierra Inútilmente El viñador Que es figura de Dios Dice Déjala este año Vamos a aflojar La tierra alrededor Y a echarle abono Para ver si da fruto Y si no El año que viene La cortaré Dios da chance Dios da oportunidad De cambio Dios da oportunidad De conversión Y que es la cuaresma Mis hermanos Otra oportunidad más Muchos hermanos Que el año pasado Vivían la cuaresma Ya no están entre nosotros Pero Dios a nosotros Si nos está dando Esta oportunidad De conversión Muchos que hace años Hace dos o tres años Estaban haciendo proyectos Producto de esta pandemia Y de todos los males Que hemos vivido Han partido Ya al encuentro con Dios Dios a los que estamos Todavía aquí Nos sigue dando Oportunidad de conversión La conversión No es una cosa De pensarla a futuro O a largo plazo Es una cosa De todos los días De ir cambiando actitudes De ir modificando Comportamientos En el día a día ¿Para qué? Para parecernos más a Dios Que hoy en la palabra Es un Dios Que tiene una identidad Que se manifiesta Que se revela Que se nos ha mostrado cercano Y que lo único Que nos puede salvar Lo único Que nos puede ayudar Es irnos convirtiendo Para parecernos más A ese Dios Que tiene una característica Es misericordia Entonces bueno Muy profundo Muy rico El Evangelio Y las lecturas Del día de hoy Para que nos ayuden A reflexionar En este tiempo De cuaresma No es un tiempo Litúrgico más No es Una expresión cultural De la iglesia ¿No? Cambiar de color Tal vez cambiar Un poquito A nivel litúrgico Sino Es una oportunidad real Es un camino Hacia la Pascua Y un camino Que debe estar Caracterizado Por el deseo De conversión Eso es lo que puede ayudar A entender y vivir mejor Por la cuaresma El deseo De cambiar Mis malas actitudes Y se empieza Por poquito Porque como Dios Nos está dando oportunidad No podemos ser ambiciosos Y querer ser santos De la noche a la mañana No Eso es un proceso Y los procesos Son graduales Van poco a poco Nos caemos otra vez Nos volvemos a levantar Y seguimos hacia adelante Pero de la mano De Dios Y con un espíritu Real de conversión Pidámosle a María Que nos siga acompañando En este camino Cuaresmal Que así sea Amén Creo en Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concedido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó de entre los muertos Sube a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre todopoderoso Desde allí Debe venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección De la carne Y en la vida eterna Amén Oremos al Señor Nuestro Dios Hemos repetido En el Salmo Que Él es compasivo Y misericordioso Es esta su identidad Por la Iglesia Pueblo de Dios Que peregrina En la cuaresma Hacia la Pascua Para que sepa Responder a la llamada De Dios En todo lo que sucede Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por todos los llamados Como Moisés A ejercer cargos De responsabilidad Al servicio De los demás Para que cumplan Su gestión Con mayor generosidad De ánimo Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por todos los que sufren Injusticias Atropellos Y han perdido La esperanza Para que sus quejas Sean oídas Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por nosotros A quienes ha tocado Vivir En las últimas edades Para que no nos Creamos seguros Sino que comprendamos La oportunidad Que Dios nos da De conversión Y los signos Que Él nos da Para no endurecer El corazón Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por el fin de esta pandemia Y la salud De los enfermos Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Ten paciencia Señor Con nosotros Perdona nuestras culpas Y escucha nuestra oración Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Mira más allá Del paz Ve a tu Señor Y Salvador Mira más allá La palabra de la copa Es sangre dada en amor Yo soy el pan Que bajó del cielo Que en tu madre Que en tu madre Este pan No morirá jamás Mira más Mira más allá Mira más allá Del pan Ve a tu Señor Y salvador Mira más allá De la copa Es sangre dada en amor Oren conmigo hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Que esta Eucaristía Señor Nos obtenga A quienes imploramos Tu perdón La gracia De saber perdonar A nuestros hermanos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos Levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor nuestro Por Él Concedes a tus hijos Anhelar Año tras año Con el gozo De habernos purificado La solemnidad De la Pascua Para que Dedicados Con mayor entrega A la alabanza divina Y al amor fraterno Por la celebración De los misterios Que nos dieron Nueva vida Lleguemos a ser Con plenitud Hijos de Dios Por eso Con los ángeles Y arcángeles Y con todos Los coros celestiales Cantamos Sin cesar El himno De tu gloria Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Hosana en el cielo Hosana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba A ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dando gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Aclamen El misterio De la redención Cada vez Que comemos De este pan Y bebemos De este cáliz Anunciamos Tu muerte Señor Hasta que vuelvas Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Reunida En el domingo Día en que Cristo Ha vencido A la muerte Y nos ha hecho Partícipes De su vida Inmortal Y con el Papa Francisco Nuestro obispo Juan Carlos Y todos los pastores Que cuidan A tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles La Beata María De San José Candelaria De San José Carmen Rendiles El doctor José Gregorio Hernández La venerable Madre Emilia De San José Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Sabiendo que el Padre Es compasivo Y misericordioso Y que nos escucha Y que quiere ayudarnos En nuestras necesidades Oremos como Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los Que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos La paz en nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres del pecado Y protegidos Contra toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz de Cristo El Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Deseándoles Que esa paz Llegue a cada uno De sus hogares Pueden compartirla Fraternalmente Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Ten piedad Señor Que quitas el pecado Ten piedad Señor Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Danos la paz Que quitas el pecado Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Que quita el pecado Del mundo Felices los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El ave ha encontrado un refugio Y la tórtola ha un nido Donde poner sus polluelos Dichoso Dichosos los que se acercan A tu altar Señor Dichosos los que viven En tu casa Y pueden alabarte siempre Rey mío Y Dios mío Y ya que no podemos Recibirte sacramentalmente En este momento Ven espiritualmente A nuestro corazón Y te recibimos Te amamos Nos unimos a ti En esta Eucaristía Amén El cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo Jesús Mi Señor y Redentor Confío firmemente Que estás aquí Que me ves Y que me oyes Te adoro Señor Con profunda reverencia Te pido perdón De mis pecados Y la gracia Para vivir con frutos Este momento de oración Madre mía inmaculada San José Patrón de la iglesia Ángel de la guarda Rueguen E intercedan por mí Quédate Señor Conmigo Has venido a visitarme Como padre Y como amigo No me dejes Nunca solo Quédate Señor Conmigo Por el mundo Envuelto en sombras Soy errante Peregrino Dame tu luz Y tu gracia Quédate Señor Conmigo En este precioso Instante Abrazado Estoy contigo Que esta unión Nunca me falte Quédate Señor Conmigo Acompáñame en la vida Tu presencia Necesito Sin ti Desfallezco Y caigo Quédate Señor Conmigo Cuando decline Ya la tarde De mi vida Vaya corriendo Hacia ti Como un río Al hondo Mar de la muerte Para resucitar Contigo Quédate Señor Conmigo En la pena Y en el gozo Sé mi aliento Mientras vivo Hasta que muere En tus brazos Quédate Señor Conmigo Oremos Tú que nos has alimentado Ya desde esta vida Con el pan del cielo Prenda de nuestra salvación Concédenos Señor Manifestar en todos Nuestros actos El misterio De tu Eucaristía Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Que la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Sobre sus hogares Y les acompañe siempre Amén María Es nuestra mejor Compañera de camino En el camino Cuaresmal Por eso Acudimos a ella Con fe Y a ella También nos consagramos María Mírame María Mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía Mírame De la mano Llévame Muy cerca de Él Que ahí me quiero quedar A vivir lo que hoy hemos celebrado Y lo que hoy el Señor Nos ha enseñado en su palabra Aparecernos a Dios Cuya característica es La misericordia Pueden ir en paz Demos gracias A Dios Tengamos un momento De adoración eucarística Mírame 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 Bendice al Señor Bendice al Señor Alma mía Bendice al Señor Que todo lo que hay en mí Bendiga su nombre santo Mi alma Mi alma te glorifica Señor Y te agradece por lo que hoy nos muestras en tu palabra Un Padre que es misericordioso y que se revela y se muestra a través de ti y de tus obras Jesús Tu amor por los enfermos Tu amor por los enfermos, por los pobres, por los marginados, por los sencillos Revela el amor misericordioso del Padre que tiene como predilectos a los últimos del mundo Ayúdanos a ser compasivos y misericordiosos como el Padre lo es Y especialmente ayúdanos a entender la oportunidad que nos das de conversión en este santo tiempo Especialmente para que vivamos como auténticos cristianos y seguidores tuyos Amén Alma mía bendice al Señor Alma mía bendice al Señor Que todo lo que hay en mí Bendiga su nombre santo Que todo lo que hay en mí Bendiga su nombre santo